Episodio 7 Latón Rojo Red Brace Ok, elimina los 3 comandantes Ok, supuestamente se van a reunir en la aldea Huilao Dale por hecho hijo, dale por hecho Bien, esto debe ser fácil Bueno, al menos eso espero Ups, creo que me pasé Ok, supuestamente aquí debe estar Lleno de enemigos Pero no Típico, llegas a la zona Y no hay ni un puto enemigo Es el momento incómodo Ok, hay algo Nope Que no hay enemigos Oh, si hay uno Que rayos Ok, acá hay otro Y acá hay otro Wow Vamos a eliminarlo A la antiguita Surprise Surprise Aquí hay otro Amiga Vamos a eliminarlo Vamos a eliminarlo Vamos ya duérmete Bien Vamos ya duérmete Uy, este es el primero Aquí está el otro Te voy a extraer Ok Y ese one left está Elimino al comandante Del pelotón estacionado De la aldea de Xagao Ah, es este Oh, creo que es ese Vamos por el D-horse Let's go caballo No, estupido Por acá No, no, no No, no No, no No, no No, no No Ok Entonces el otro estúpido comandante debe estar de este lado Ok 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 Misiones Elimina al comandante del pelotón estacionario en la aldea de Shagú Hola Entonces hay que regresar No, no, no No, no No, no No, no Bien, lo logré Let's go Huh, beat on me Time to go Oh yeah Oh si Rango S Bueno gente Hasta aquí el capítulo número 7 Latón rojo Espero que lo hayan disfrutado Recuerda dejarme tu like Tu comentario y favoritos Si así lo consideras Yo soy Chris Beninten 0823 Los veo en el siguiente capítulo Ahí se ven No 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 Gracias.